Bienvenidos queridos padres y estudiantes, espero que esta semana santa hayan regocijado sus corazones. Empezamos nuestro segundo periodo recargados de energía y con muchas ganas de aprender cosas nuevas que serán grandiosas para su proceso de aprendizaje. Quiero compartirles los logros de español que vamos a trabajar este periodo. Entonces tenemos las consonantes que vamos a ver que son SLTDNRC. Elaboración de frases cortas con estas letras y lectura de frases con las mismas letras. Bueno entonces vamos a trabajar lo que son palabras, frases cortas, tanto escritura como lectura y comprensión de la misma. Los vídeos explicativos los pueden ver a través de mi canal de youtube. La coordinadora les enviará todos los martes, miércoles y jueves el enlace para que puedan acceder a ellos. Entonces en este canal de youtube en los días que les dije van a encontrar los vídeos donde les voy a explicar cada temática, donde vamos a hacer ejercicios, vamos a aprender las nuevas letras, vamos a trabajar fuertemente en la parte de escritura. Porque la idea es que mis muñecos, así como lo hicimos en las evaluaciones, en el momento de tomar un dictado, yo les dicte y ellos lo hagan. No tanto copiar, sino hacer un dictado porque esa es la parte que fortalece la conceptualización de las letras. Bueno, nuestros encuentros virtuales los vamos a tener los miércoles, jueves y viernes a través de la aplicación Jitsi Meet a las 8 de la mañana. Estos se realizarán en cuatro grupos que Adriana les informará cuáles son. Entonces recuerden, por el canal de youtube van a tener las clases. Entonces, por ejemplo, el martes tuvimos nuestra clase de español por youtube. Ustedes vieron el vídeo, hacen todo lo que yo les digo en el vídeo y el miércoles nos vamos a encontrar para retroalimentar esa clase. Entonces ahí yo les ayudo con todas las dudas que tengan. Vamos a reforzar las letras que trabajamos. Si yo les dejé una tareita en el vídeo, entonces ese día me la van a presentar. Y así va a ser con el resto de días. El miércoles ven ustedes el vídeo y el jueves retroalimentamos esa clase al igual que la del jueves. Ven el vídeo el jueves y el viernes nos encontramos. Siempre vamos a tener un contacto directo. Toda la semana nos vamos a ver, pero pues estos días son para la clase de español. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no puedan elaborar de los ejercicios que yo les dejo, precisamente para eso son nuestros encuentros a través de la aplicación Jitsimil. Si les dejo tareita, entonces el día que nos encontremos, ustedes cuando yo digo, bueno, muéstrame la tarea, todos me van a mostrar la tareita que hicieron de acuerdo a la temática que se haya trabajado en los vídeos. Cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto, pues vamos a tener un contacto a diario. Entonces, pues espero que nos salga todo esto de la mejor forma posible. Bueno, recuerden que tenemos nuestros cuatro grupos en los que nos vamos a encontrar para esa socialización. Les recomiendo tener presente la hora en la que cada uno va a asistir, porque yo comienzo a las ocho de la mañana y cada media hora voy recibiendo un grupo. Porque por grupos, en esta materia que es como tan importante, porque al tener poquito chiquis, yo les puedo satisfacer las dudas a cada uno, reforzarles, ayudarles. Entonces, por eso hago cuatro grupitos para poder manejar más fácilmente las cosas que se les dificulten. ¿Listo? O por el contrario, pues reforzar las cosas, las temáticas para que pues nos vaya mejor cada vez. Bueno, papitos, les deseo lo mejor, mucha salud para sus familias, deseando que todo esto pase pronto y nos volvamos a encontrar. Un abrazo para todos, mil bendiciones, que estén muy bien. Chao.